En una brecha de terracería en la colonia Colinas de la Primavera fue encontrado el cuerpo de una mujer con huellas de violencia. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado esta mañana en una desolada brecha ubicada en la colonia Colinas de la Primavera del municipio de Zapopan. La víctima presentaba signos de violencia y se presume que llevaba al menos cinco horas sin vida al momento del hallazgo. El cadáver fue encontrado muy temprano por la mañana cuando al 911 llegaron múltiples reportes informando sobre una persona inconsciente en la zona. Al llegar al lugar las autoridades y paramédicos municipales confirmaron el deceso de una mujer que yacía boca arriba en una brecha de terracería. Tenía el rostro cubierto con sangre y a un lado del cuerpo se localizó una piedra con manchas hemáticas. De inmediato se activaron los protocolos de feminicidio y personal de la unidad de policía con capacidades para procesar se trasladó al lugar para realizar las primeras diligencias, obedeciendo los procedimientos con perspectiva de género. Hasta el momento la identidad y edad aproximada de la víctima no han sido revelados. El cuerpo fue trasladado al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para realizar la autopsia correspondiente y determinar su identidad. Por este hecho hasta el corte informativo no hay detenidos. Informo para imagen Alberto Mariscal.